Hola que tal gente como están yo soy Brian, esto es Brian Miranda TV y nos encontramos en un nuevo video para el canal esta vez en una nueva serie que se llamará Sueños de Barrio si tiene alguna similitud del título con un programa de TV es simple coincidencia pero bueno este nuevo formato de videos hablaré acerca de diferentes jugadores de Perú que desde pequeños fueron humildes y fueron personas de bajos recursos y en la actualidad son jugadores que destacan en el fútbol nacional o en el fútbol exterior para este primer video elegí contar la historia del jugador Sandro Rengifo quizás muchos no sepan quienes pero últimamente ha sido noticia tras ser elegido por el tigre Ricardo Gareca DT de la selección peruana para la convocatoria de jugadores rumbo a las clasificatorias de Qatar 2022 lo curioso de la carrera de Sandro Rengifo es que es de esos casos raros de futbolistas que no han hecho fútbol de menores o mejor dicho divisiones formativas y en el desarrollo del video sabrán por qué así que quédense hasta el final del video Sandro Alexis Rengifo García nació el 31 de octubre del año 1995 en el Callao para ser más exactos en el distrito de Ventanilla actualmente tiene 24 años y juega de extremo izquierdo Sandro Rengifo es uno de los casos raros de futbolistas que no hicieron menores al no hacer divisiones menores Sandro empieza a jugar la Copa Perú a los 12 años en el distrito de Ventanilla en su paso por la Copa Perú milito en el Torinito, en el Marques Fútbol Club, en el Social Audaces de Lurín y en el Huracán de Canta después de jugar por estos clubes ficha por el Sport Ancash club con el que jugó la Copa Perú y la segunda división del fútbol peruano en el año 2017 pasa a jugar por el Alfonso Garte de la ciudad de Puno club con el que volvió a jugar la Copa Perú su debut en la máxima categoría del fútbol peruano llegaría en el año 2018 año que firmaría contrato con el Cantolao de la Liga 1 Movistar club con el que juega hasta el día de hoy debido a sus participaciones y al ser uno de los jugadores más destacados de la Liga 1 es que logra ser convocado por Ricardo Vareca para la selección peruana cabe señalar que Sandro Rengifo no logró quedar en la lista de los jugadores que jugaran la fecha doble de las eliminatorias contra Brasil y Paraguay pero eso no quiere decir que Sandro pueda ser convocado nuevamente para una próxima fecha de las clasificatorias ya que es un chico de 24 años, rápido y ágil y que con una buena continuidad tranquilamente podría ser llamado otra vez a la selección peruana Sandro Rengifo es un claro ejemplo de perseverancia y humildad es uno de los pocos jugadores actuales que no tuvo una formación en menores y que en su lugar jugó la Copa Perú desde una edad muy joven como son los 12 años es un jugador que luchó desde el fútbol amateur hasta ser convocado a la selección peruana desde acá le mando las mejores vibras a Sandro Rengifo y sus mejores éxitos en su carrera profesional y bueno gente es así como llegamos al final del video espero que les haya gustado este nuevo formato de video si quieren que siga con esta serie hablando de jugadores humildes que han logrado destacar en el fútbol pueden apoyarme dándole like al video y suscribiéndose al canal si tienen alguna recomendación para el próximo video me lo pueden dejar en la caja de comentarios yo soy Brian, estoy Brian Miranda TV y nos vemos en un nuevo video hasta la próxima ¡Gracias!